Buenos días, ya es lunes y me duele mi hombro, en la mañana me desperté muy temprano y estuve platicando con una amiga, me habló y estuvimos platicando un rato, así es que ya voy a desayunar, ahorita voy a prepararme algo a desayunar. Miren, me encontré esos plátanos, tal vez intente hacer un pan de plátanos, no lo sé. Y pues creo que voy a desayunar huevo y yogur. Oh no, voy a hacer unos sopecitos, desde ayer tengo antojo de sopecitos. A ver, unos sopecitos. Vamos a desayunar. Dice aquí que tengo que poner dos tazas, como yo solo quiero poquito, vamos a poner una taza más o menos. Y debe de llevar leche tibia, así es que puse una tacita de leche. Una taza. Luego, agua. Lo voy a ir agregando un poquito. Ya quedó y huele a maíz, ¿eh? A puro maíz huele. Entonces, tengo unos frijoles ahí. Voy a poner súper poquito aceite. Miren, les decía que estos son unos lacoyos, van rellenos usualmente de haba o de requesón o de frijol. Y este va a ser un sopecito. Por aquí me sobró masita para luego. Ya voy a guardar esto, este no lo voy a usar. Yo creo que le voy a poner huevito, un poquito de quesito que tengo y salsa. Miren, ya los volteé y al sopecito ahorita lo que voy a hacer es... Vamos a sacar un platirri. Y lo voy a poner aquí. Y este ya nada más le hacen así, con cuidado porque está caliente. Para que pueda ser un sope. Yo recuerdo que cuando era chiquita, en casa de mi abuelita, hacían de estos. Entonces los sacaban y nos ponían a hacer. Y siempre me quemaba, pero pues ya de ahí aprendí. Tarán, ya tienen su sopecito, miren. Con sus bordes para que le puedan poner frijoles ahí. Y el relleno que quieran. Y lo voy a regresar. Miren, ya que casi está, lo voy a poner un poquito de queso. Solo tenía queso Oaxaca. De hecho, esto es todo lo que tengo. Y queso manchego, pero el queso manchego no le va muy bien. Entonces pienso que este nos servirá. Sí, son de México, pueden echarle como queso fresco, queso ranchero. O queso rallado. No sé en otros países cómo se llaman estos quesos. Le voy a poner una tapita. Para que se pueda derretir el queso. Ya se deshizo bien mi queso. Entonces a uno de estos, a este, le voy a agregar un huevo. Tarán. Y ya le voy a poner salsa, la sochicha de Carly, mi té y mi yogur. Vamos a desayunar. Ahí está Carly con su sochicha. Y aquí está el mío. Tarán. Se me cayó tantito té en la mano ahorita que iba bajando. Está muy caliente. Pero bueno, pero de hecho voy a desayunar rápido. Y luego me voy a bañar porque tengo que grabar un video y salir. Así es que nos vemos en un ratito más. Pedacitos de kimchi. Ya estoy lista, ya me bañé. Ya me arreglé un poquito. Y ahorita vamos al mercado porque necesito comprar unas cosas para unos videos que tengo que hacer. Pero es lunes y todo está cerrado aquí súper tranquilo. Está muy raro. Y miren, traigo mi bolsita aquí. ¿Por qué? No sé si ustedes sabían, pero aquí en Querétaro ya no dan bolsa de plástico cuando compras. No pasa en todos los estados, creo. Pero aquí en Querétaro cuando vas al Oxxo o al Super ya no te dan bolsa de plástico. Porque ya somos muy ecológicos. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 pura grasa, M&M's que acabo de apachurrar y almendras que apachurre no mucho porque a ella le gusta mucho una palita y una de estas de no sé como se llame, látex, plástico aquí voy a esparcirlo y ya está sobre una charola para meterlo a enfriar para que salga así ya que esté así bien derretido, menele bien para que no les queden grumos ni nada y ahorita lo vamos a poner aquí, nunca he hecho esto así es que a ver que tal queda ya puse el chocolate, ahora lo voy a esparcir no quiero que me quede perfecto porque pues se tiene que ver así medio orticón y le vamos a poner almendras porque a ella le gustan un montón se ve un poco feo pero después se lo vamos a cortar ya que esté frío todo, pues lo vamos a cortar ya está casi todo listo este todavía le falta un poquito de acá abajo pero este ya está después hay que empaquetarlo y ya listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!